Música Capturados integrantes de banda, los del retorno y avenida Cali Se les incautó un fusil y se han señalado de varios homicidios en el centro y norte del Valle Presuntos integrantes del ELN que operaban en el centro y norte del Valle y Chocó Fueron capturados por la policía Asesinado un hombre en el corregimiento de Ceilán, en Cartago Fue asesinado un mecánico de motos Con obra de remodelación en Parque Santander, zarza la avanza de la mano de su alcaldesa En silencio pero con paso firme, Marco Arbeláez continúa recorriendo cada rincón en Tuluá En deportes, Cortulo hace lista para recibir en casa a Leones de Itagú Bienvenidos a una nueva emisión en CNS Noticias Las noticias que usted quiere ver Mucha atención porque en horas de la tarde de este martes Un hombre identificado como Oscar Giraldo de 70 años Decidió acabar con su existencia en hechos presentados en la carrera sexta Con calle Sexta en Buga Al parecer el hombre habría tomado un arma de fuego y se disparó Por el momento se desconocen las causas de esta muerte Ya que Oscar Giraldo no dejó escritos ni cartas donde se manifestara la intención de suicidarse Las circunstancias que rodean esta muerte violenta Son investigadas a esta hora por la policía del primer distrito Con sede en Buga Como Ervinson Ricardo Avendaño de 38 años Fue identificado el hombre asesinado en el corregimiento de Ceilán Zona rural de Buga la Grande Quien presenta heridas en la cabeza ocasionadas con arma de fuego No presenta antecedentes Móviles y agresores son materia de investigación Según las versiones de testigos señalan que el presunto homicida Ingresó a la vivienda de la víctima ubicada en la carrera quinta número 512 En la vía que conduce al municipio de Sevilla Y le disparó en repetidas ocasiones Un mecánico de motos identificado como Juan Sebastián García De 22 años de edad Fue asesinado en la calle Quinta con carrera 19 Del barrio San Jerónimo en el municipio de Cartago, norte del Valle Presenta heridas ocasionadas con arma de fuego Se movilizaba en motocicleta y fue interceptado por dos sicarios motorizados Ocasionándole las heridas Móviles y agresores son materia de investigación Las autoridades tratan de esclarecer las causas de la muerte de Ley Berancís Armosquera De 25 años, residente en el corregimiento de la Marina Quien al parecer habría ingerido un veneno Un contundente operativo en el centro del Valle del Cauca Deja como resultado la desarticulación de dos grupos delincuenciales El Retorno y Avenida de Cali Con estas desarticulaciones se esclarecen al menos 20 casos de homicidios Presentados en el centro y norte del Valle En los operativos se capturaron 28 personas por orden judicial Dos en flagrancia y se notifican seis más en centro carcelario En el primer operativo contra la banda delincuencial El Retorno Se llevan a cabo 17 registros de allanamiento Captura a 21 de sus integrantes por orden judicial Además la captura en flagrancia de dos personas Y la notificación en centro carcelario A tres integrantes más de esta estructura delincuencial Se logró incautar dos armas de fuego, 10 celulares Y gran abundancia de estuve pacientes listos para su comercialización A este grupo se les indica de perpetrar por lo menos 16 casos de homicidios Quedando esclarecidos de acuerdo de los elementos y evidencias de materiales Probatorias contra esta banda criminal Estas personas dedicadas al tráfico local de estupefacientes En el municipio de Andalucía, Bugalagrande, Tuluá y parte del norte del Valle Financiaban su actividad criminal bajo esta modalidad En el día de hoy la Policía Nacional En el desarrollo de la fase 3 del plan Choque Construyendo Seguridad Nos permitimos informar estos importantes resultados Que se desarrollaron en los últimos días Donde se logra la desarticulación de dos grupos delincuenciales Grupo delincuencial El Retorno y Grupo delincuencial Avenida de Cali Es un total de 28 personas capturadas en 21 diligencias de allanamiento La relevancia de estas capturas es que estas 28 personas Conformaban una red sicarial que operaba en el centro y en el norte del valle En el segundo operativo se desarticula la banda delincuencial Avenida de Cali Donde en cuatro diligencias de registro de allanamiento Se capturan siete de sus integrantes A quienes se les indica los delitos de concierto para el inquir homicidio Amenazas, extorsión y utilización de menores en la comisión de delitos Asimismo se imputaron tres órdenes judiciales en centro carcelario Por los mismos delitos Logramos la incautación de numerosas armas de fuego Entre las cuales destacamos un fusil de alto poder Igualmente armas de corto alcance Importante señalar que se esclarecen estos 20 homicidios Que se habían desarrollado en lo corrido de este año Y logramos impactar en forma contundente Este delito de alto impacto en el departamento Esta estructura delincuencial estaba liderada por André Felipe Marín Silva Alias Pipe desde el interior de la cárcel Ordenando cometer homicidios selectivos Y generando el control por la venta de estupefacientes Y extorsiones a comerciantes del municipio de Tuluá La policía Valle realizó la captura de cuatro integrantes del ELN Con injerencia en los municipios del Cairo, Argelia El Águila, Cartago y San José del Palmar, Chocón Estas personas al parecer estaban dedicados a cometer homicidios Por orden del Frente Guerrillero Ernesto Che Guevara Se les indica el delito de rebelión y homicidio en persona protegida De acuerdo a un trabajo articulado ante la Fiscalía General de la Nación E investigadores de la Policía Nacional Se logra identificar un grupo de personas que serían los responsables De al menos ocho homicidios presentados en la jurisdicción del norte del valle Y el municipio de San José del Palmar, Chocón Por lo anterior se despliega un operativo utilizando toda la capacidad institucional Haciendo efectiva cuatro órdenes de registro de allanamiento Capturando a igual número de personas, dos mujeres y dos hombres En los municipios de Tadó, Chocó, Pereira y Cartago Al igual se notifica un integrante más, cabecilla, en centro carcelario En el norte del valle, especialmente en la parte de los municipios del Cairo y de Cartago Donde se capturan cuatro personas, los cuales hacían parte de una red urbana del ELN Los cuales habían cometido diferentes homicidios el año anterior y en lo corrido de este año Entre los capturados se encuentran alias Blanquillo, jefe de milicias en el norte del valle Recluido en centro carcelario, alias Rubiel, segundo jefe de milicias urbanas Alias Jorge, quien fungía como miliciano Además dos mujeres, alias La Zarca y La Negra Encargadas de realizar inteligencia para este grupo guerrillero Con esas capturas se esclarecen ocho casos de homicidios presentados en la jurisdicción del norte del valle En los años 2016, 2017 y 2018 De acuerdo a las investigaciones, estos homicidios fueron perpetrados por orden directa Del frente guerrillero Ernesto Che Guevara Con el fin de mantener el control del tráfico de estupefacientes y extorsiones Estas personas son requeridas por los delitos de homicidio en persona protegida y rebelión Donde un juez de la república les dictará medida de aseguramiento en centro carcelario En el Consejo de Seguridad acordamos que hay que tomar unas medidas Porque lo que más molesta es el microtráfico Donde vamos a implementar unas medidas de seguridad Para garantizarle a toda la población zarzaleña Que tenemos seguridad para que la gente siga viniendo a Zarzal Siga invirtiendo, sigamos progresando Lo primero que se debe garantizar es la seguridad Y estamos garantizando la seguridad Nos vamos a una pausa comercial A la regreso os espere más información en CNC Noticias ¿Necesitas tramitar tu pasaporte? Es sencillo, rápido y sin intermediarios Recuerde, la cita es gratis Disponible todos los días Oficina de Pasaportes del Valle del Cauca Nueva oficina en el Centro Comercial La Estación Torre B, piso 1 Hola, soy César Augusto Bravo Gerente Comercial del Grupo Empresarial El Ato Les tenemos ¿Dónde comienza esta historia? En esta fábrica de concentrados Producimos la comida para todos los animales Para las vacas, para los cerdos Para todos los animales Aquí de esta fábrica nacen los 40 años de experiencia En El Ato En este almacén En el almacén número 1 El Ato en la plazuela de Tuluá O en este almacén En el almacén número 3 En la carrera 22 Número 29 de 31 Los esperamos Venga, estamos de precios de locura Especialmente en la mogolla En los concentrados Venga, ahorita vámonos a la granja Las instalaciones son de alta calidad Aquí cuidamos las BPM Venga, la leche es óptima Es de alta calidad Ahorita vamos a nuestro punto de venta Soy César Augusto Gerente Comercial del Grupo Empresarial El Ato Ya estamos en nuestro punto de venta Aquí, la leche 1500 pesitos Esto es precio de locura Venga, me encanta La S Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá Empresa Social del Estado Presta servicios de salud especializados en Pediatría Medicina Interna Ginecobstetricia Cirugía General Ortopedia Y Traumatología de Mediana y Alta Complejidad Y Unidad de Cuidados Intensivos Adultos A los habitantes de la ciudad de Tuluá Y su área de influencia Con atención 24 horas en el servicio de urgencias Y de lunes a viernes De 7 de la mañana a 5 de la tarde En consulta externa Para mayor información Comunicarse al teléfono 231-7777 O en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com En óptica italiana estamos de aniversario Cumplimos 20 años de estar mejorando la calidad visual de nuestros pacientes Así que aprovecha y ven a celebrar Con increíbles descuentos especialmente para ti En óptica italiana nos preocupamos por tu salud visual Lleva tus lentes especiales y pregunta Cómo adquirir la montura hasta completamente gratis Óptica italiana Innovación y calidad ¡Feliz cumpleaños! Gracias por seguir con nosotras Obras de remodelación se ejecutan en el parque principal del municipio de Zarzal Para el enlucimiento de esta localidad El parque que rinde homenaje a Francisco de Paula Santander en Zarzal Luego de 30 años será remodelado debido a la gestión de la actual administración municipal Encabezada por la alcaldesa Luz Elena López El parque va a pasar que va a haber una transformación total del parque Santander Nosotros queremos una obra grande, bonita, importante Para que la población que en este momentico vive un proceso de mucha zona de comida, mucho humo, mucha grasa, mucha cosa Va a tener un sitio donde se va a poder sentar, recrearse, disfrutar Este parque que se va a construir es para beneficio de toda la comunidad zarzaleña Niños, jóvenes, adultos Se sientan en un lugar muy agradable porque este parque tiene algo muy bonito Va a ser una cosa a nivel de ciudad Porque Zarzal es ya una ciudad Zarzal está en una posición donde cada día estamos creciendo Estamos diciendo Zarzal se está desarrollando Zarzal está mostrando de que Zarzal puede y quiere progresar La alcaldesa firmó que la conservación de la naturaleza lo primordial en la renovación del parque Y recalcó que el nuevo parque está al mismo nivel de las ciudades principales del país Es a nivel de ciudad porque el proyecto que se tiene para el parque es un parque muy moderno Es un parque muy bonito Un parque donde todos nos vamos a sentir orgullosos de estar compartiendo aquí en él ¿Los vendedores de comida van a ser ubicados? Claro que sí, tenemos 22 familias que van a pasar de un negocio, un trabajo informal a tener un trabajo formal Vamos a tener el centro de comidas, la plazoleta de comidas que va a funcionar aquí donde era el garaje municipal Nosotros vamos a ubicar allí 22 familias con sus respectivos negocios amoblados totalmente A nuestros alrededores no hay en otro municipio que tenga lo que vamos a tener nosotros con la plazoleta de comidas Bueno, ¿cuánto va a ser la inversión del parque? Del parque son como 1850 millones Si es algo más, 1853 millones es lo que vamos a tener ¿Cuándo comenzará la obra, doctora? Estamos en el proceso de socialización, en el proceso que requiere todo para poder arrancar Nosotros esperamos que a mediados de junio ya estemos arrancando o finalizando junio estemos ya arrancando con la obra total Porque pues estamos en el proceso de socializar, de organizar todas las cosas que hay que tener para arrancar una obra y que no haya que suspenderla después Durante la socialización del nuevo parque Santander, López aseguró que la mano de obra en la construcción serían obreros del municipio Por su parte, el arquitecto encargado de la obra explicó a CNC Noticias Tuluá el diseño y el objetivo de esta remodelación Se está buscando tener la combinación de un parque muy verde con unas grandes zonas de jardines Resaltando la flora y la fauna del lugar Unas zonas duras que permitan la concentración de público y tener actividades culturales al interior del parque Que es algo que ahora se está dificultando Un parque que mejora las condiciones de accesibilidad a las personas con problemas de movilidad Un parque mucho más amable en temas de acabados, en temas de color Fortaleciendo el tema de arbolización Mejorando el tema o adecuando el tema de bahías de estacionamiento Que es un factor importante que se está incluyendo sobre las calles perimetrales Un parque que está mejorando las condiciones de accesibilidad también en temas de organismos de socorro Y configurando una gran plaza que permite la accesibilidad de todos por medio de desniveles sin escalones La remodelación del parque Santander es una de las mayores apuestas que hace la alcaldía de Sarsal Diseñado como los parques de las principales ciudades Pues se está trabajando con un concepto de parque principal de ciudad Entonces no es el típico parque de pueblo sino que es un parque que nos da la flexibilidad De tener esas zonas verdes amables típicas de un parque digamos municipal Pero también unas zonas duras que nos permite el tema de concentración No tener cambios de nivel para no tener problemas de accesibilidad Y cumpliendo todo el tema de normativa vigente en condiciones de discapacidad Un parque Santander para todos pensado en cada una de las necesidades de los ciudadanos En el cual puedan pensar en familia y ser principal motivo de turismo en el Valle del Cauca CNS Noticias presente en el municipio de Sarsal Le preguntó a los habitantes de esta población del norte del Valle Que opinan sobre la remodelación del parque y los cambios en la zona verde Los zarzaleños durante la socialización del nuevo diseño del parque Santander Se evidenciaron positivos frente al proyecto Sin embargo les preocupa que se talen los árboles y se acaben con la sombra Pues yo creo que son muchas las cosas las que hay que hacer Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que si lo van a remodelar Tener en cuenta la cuestión de las bancas, no como en el otro parque allá abajo Que le quitaron los árboles, le quitaron la sombra y realmente lo que hace un parque es la sombra Entonces cuando hagan la remodelación que tengan en cuenta eso, no Más que todo seguir y cuidar los árboles Buen parque que lo arreglen, ojalá Dios quiera Pero están mamando muchos gallos desde esta semana Están diciendo que cerramos, que hoy, que hoy, que hoy va ¿A dónde cerraron? Nada Lo que pasa es que todavía no han comenzado pero lo van a arreglar, cierto A nosotros hoy me interesa que lo arreglen, que quede bonito así como el día da Que quede bonito como el día da Muy bueno que lo arregle para eso y nosotros venimos a descansar aquí Después de las fiestas, después que después del día de la madre Y ahora que nada Bueno y usted que opina No, pues yo espero que se vea lo más bueno Que se vea lo más bueno Que se ha visto y que continúe con ese interés de sacarnos adelante con los parques para descansar, pasar bien Estamos contentos, esperando eso Ay pues no sé, ahora como todo es tan moderno Pero que no van a quitar las banquitas, que no dejen a dónde sentarnos Que mejoren las bancas, claro Muy bonito que arreglen el parque de acá, de todo el frente de la iglesia Porque es el parque principal Y está haciendo falta porque está muy abandonado Que le cambien las bancas, todo bien bonito La conservación de la naturaleza junto a diseños modernos son parte de los planes que se tienen para el Santander En otras noticias, científicos presentaron a la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro Tres proyectos para erradicar la malaria La apuesta por la erradicación de la malaria en el Pacífico colombiano Sigue avanzando Los proyectos con nuevas iniciativas que generan acción e impacto en la región Fueron presentados a la gobernadora Dilian Francisca Toro Por la comunidad científica que busca que con recursos de regalías Se continúen financiando desarrollos de ciencia e innovación Ellos están haciendo un trabajo articulado con varios investigadores De la Universidad de Harvard, de Maryland Investigadores de aquí, de las universidades de Colombia Precisamente para lograr, primero, disminuir, encontrar un medicamento Que de 15 días para el vivax, plasmodium vivax, se pueda llevar a un solo día El otro proyecto que se haría sería el de poder investigar por qué hay esta resistencia Si es que tiene que ver con algo genético de la población del Pacífico colombiano Alrededor de la malaria se articulan esfuerzos Su erradicación es un objetivo a mediano y largo plazo Que solo se logrará implementando lo mejor de la ciencia y de estrategias basadas en datos Hemos hecho un extraordinario avance en varios sentidos El diagnóstico es fundamental Ya hemos venido introduciendo unas técnicas recientes, avanzadas, moleculares Que le permiten a uno diagnosticar 4, 5, 6 veces más malaria que la que se hace con los métodos clásicos De los 3.000 casos que se presentaban en Buenaventura Cuando inició el proyecto, han bajado a cerca de 1.000 por año La meta es bajarlos a 500 o menos y continuar con el proceso de erradicación Éxitosa jornada de inscripción de bicicleta se llevó a cabo en la Escuela de Policía Simón Bolívar La implementación de la herramienta tecnológica Safe Bike Que busca prevenir los hurtos Un gran avance se obtuvo en la tercera jornada de inscripción de bicicletas en el software Safe Bike Liderada por la Escuela de Policía Simón Bolívar Estamos haciendo ya la puesta en marcha de nuestro desarrollo tecnológico Safe Bike Que busca la protección de las bicicletas de la comunidad de Tuluá Y por supuesto de las ciudades aledañas a nuestra gran ciudad-región Estamos haciendo un desarrollo muy importante La gente se ha ido acercando poco a poco a hacer el registro de sus bicicletas en el software Y a recibir el código QR que va a permitir identificarlas Y por supuesto hacer una labor preventiva en contra del hurto de estos elementos a nivel de nuestra ciudad Con ello contribuimos desde la academia, desde la universidad policial A permitirnos una ciudad mucho más segura y mucho más tranquila En Tuluá el hurto de bicicletas no es elevado Sin embargo lo que se busca con la herramienta tecnológica es llevarla a esas ciudades donde la criminalidad es mayor Lo que nos indican las cifras es que estamos con un aumento del 33% Habida cuenta de que el mayor uso de bicicletas por cuenta de campañas medioambientales Mayor gusto y deseo por el trabajo físico y por la actividad física Esto hace que las bicicletas se vuelvan un blanco deseado por los delincuentes Y lo que busca la herramienta tecnológica es evitarla y salirle al paso a estas personas Y por supuesto garantizar la propiedad de nuestros ciudadanos Los códigos QR que están anechos a las bicicletas se encuentran en un software Donde se podrán identificar claramente quién es el propietario del vehículo Esto nos va a permitir que la policía a través de cámaras y con el apoyo de los laptops, de los computadores Puede identificar quién es el dueño real de la bicicleta Y en un momento determinado identificar actores, identificar personas que van con una bicicleta Que fue posiblemente hurtada o cuando se hagan procedimientos o allanamientos En contra de estas modalidades delincuenciales poder identificar quién es el dueño de la bicicleta Esto nos permite tener un control más efectivo y por supuesto hace una marcación eficiente de nuestras bicicletas 160 ciudadanos han escrito sus bicicletas en el nuevo software Los días martes y jueves de 4 a 7 de la noche en la Escuela de Policía Simón Bolívar Seguirán siendo las inscripciones Vamos con los indicadores económicos Ahora vamos a una pausa comercial Al regreso espere más información Centro comercial Bicentenario Plaza en Tuluá El futuro está aquí 290 locales en el primer nivel 66 locales en el segundo nivel 105 parqueaderos para vehículos 220 parqueaderos para motocicletas Mall de comidas Zona de juegos Estás a tiempo de invertir en el lugar más estratégico Y con mayor proyección del Valle del Cauca Bicentenario Plaza El centro comercial que enamora Zona enamora Gustavo Vélez Román Alcalde municipal Bicola, piensa en grande Disfruta y refrescate con sus variadas presentaciones y sabores Agua Cielo, eleva tu vida Si frut, atrévete Es por él La vida es un deporte Contáctenos en la ciudad de Tuluá Parque Industrial Bodega E10 Correo Servicioelcliente Arroba Barrios y Sia punto com O al teléfono 225-2581 Bodega del Pañal Montana Tiene todo para los pequeñines de la casa Una hermosa y amplia sala de ventas Donde encontrarás grandes promociones en pañales También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés Rápido servicio a domicilio Carrera 23, número 2620 Teléfono 224-0536 y 225-8181 Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía Un lugar para compartir en familia O disfrutar con los amigos Vive la experiencia de la auténtica comida paisa En un ambiente 100% campestre Estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante Vía Campo Alegre El Paisita Campestre En Andalucía La sazón que a todos nos encanta Ya está aquí Un potente y poderoso energizante El nuevo potencializador Lion Max F A base de malta, chontaduro y borojó Acondicionado con vitaminas y minerales 100% natural Estimula el desarrollo físico Y potencializa el deseo sexual Mejora la resistencia física Elimina la sensación de sueño Aumenta la energía Gracias por seguir en CNS Noticias El precandidato a la alcaldía de Tuluá Marco Arbeláez Continúa su recorrido por diferentes sectores de la ciudad Conociendo las inquietudes de la comunidad Luego de varias semanas dedicado a recorrer el centro de la ciudad Marco Arbeláez llegó al sector de la Galería de Tuluá En la plaza de mercado Ha recibido el apoyo de vendedores ambulantes Comerciantes formales Y ciudadanía en general El apoyo que recibimos día a día De cada ciudadano honesto y decente Es el que nos tiene en la calle caminando Tocando puertas Bajo el sol Bajo la lluvia De día y de noche Y lo hacemos complacidos Porque es la única manera En que vamos a sacar adelante esta ciudad ¿Qué necesitamos de su apoyo? Yo creo que Si queremos un alcalde verdaderamente Que cumpla Es Marco En su caminar Marco Arbeláez Ha encontrado ciudadanos Que lo acompañaron en las urnas Hace cuatro años Y hoy continúan firmes En su apoyo Hace cuatro años Cuando hicimos el proceso Por la alcaldía de Tuluá Y logramos consolidar un movimiento Que sacó casi 10 mil votos Y hoy me manifiestan nuevamente ese apoyo Pues es el aliento más importante Porque demostramos Que sí se puede hacer política honestamente Hablando siempre con la verdad Personas sin distingo de edad Clase social Credo O filiación política Hacen parte de los seguidores Del movimiento ciudadano Unidos trabajando por Tuluá Que recoge las firmas Con las que Marco Arbeláez Aspira a inscribirse Para ser candidato A la alcaldía municipal Siempre Eligen todos los que no son Los mismos con las mismas Hay que apoyar A una persona joven Como Marcos Que yo creo que Marcos Si es el hombre Para gobergar a Tuluá Estamos hablando con los ciudadanos Transmitiéndole nuestro mensaje De que tenemos autonomía Que tenemos independencia Que el único compromiso Que asumimos Es directamente con los ciudadanos Para poder que las oportunidades Económicas de esta ciudad Las podamos ver Y no solamente En uno o dos estratos Sino en todos los estratos Sociales de Tuluá Marco Arbeláez Ha dicho Que continuará caminando Tuluá Para recoger firmas Y dar a conocer su propuesta Que califica como Renovadora Nosotros le apostamos A un gobierno honesto Decente Y que se comunique Directamente con los ciudadanos Yo quiero ser Ese gobernante Que vuelva a las comunidades A escuchar a la gente A que la gente pueda participar En la toma de las decisiones Y de la misma manera Construir ese futuro Nosotros que representamos hoy La honestidad La decencia La transparencia La participación ciudadana El compromiso Con el futuro De todos los que aquí vivimos Indistintamente de su clase social Pero entendiendo claramente De que el futuro Del municipio De cada habitante de Tuluá Tiene que ser escuchado Por su gobernante Y ese es el compromiso Que hacemos día a día Directo con los ciudadanos La Facultad de Ciencias Jurídicas Y Humanísticas De la Unidad Central del Valle Invita a la ciudadanía A participar de las ponencias Del foro Sobre la implementación Del Acuerdo Final Para la Paz Derechos Humanos Justicia Transicional Y víctimas En una etapa De post-conflicto El foro Tendrá lugar El día de mañana 29 de mayo A partir de las 9 de la mañana Hasta las 12 del día Donde tendremos La presencia De invitados Que hacen parte De la Agencia Nacional de Reincorporación Y Normalización También tendremos Invitados A un excombatiente Que nos vendrá A hablar Acerca de proyectos Productivos En el marco De la implementación Del punto 3 Del acuerdo Los estudiantes De décimo semestre Han venido Generando una labor De investigación Acerca de la implementación Del punto 5 El punto de víctimas Por lo cual Esta es una actividad De socialización De resultados De investigación Por lo cual Invitamos a la comunidad Tuluña A la comunidad Académica De la UCEO Para que haga parte De este evento También se ha invitado A todas las organizaciones De víctimas Y víctimas Del conflicto Para que hagan parte De este evento Ya que el evento Está titulado Implementación Del acuerdo final Para la paz Derechos humanos Justicia transicional Y víctimas En una etapa De posconflicto Un espacio De socialización Para analizar La implementación Del acuerdo de paz Teniendo en cuenta Que este es un Implemento Trascendental Y crucial Para entender Las transformaciones Estructurales Que se presentan En el país Por eso La UCEO En su compromiso Social Y en su proyección Social a la comunidad Está elaborando Este evento Como parte Precisamente De la labor Académica Que tiene En analizar Elementos Y cuestiones De la realidad Política y social Del país Con el objetivo Precisamente De dar cuenta A la comunidad De cómo va Digamos Este elemento De transformación Como es el Acuerdo final Para la paz Desde la unidad Central del valle Se considera Que el acuerdo De paz Presenta un retraso Legislativo También se presentan Unos retrasos Y dificultades Importantes En la implementación Del punto uno Que es la reforma Rural integral Donde evidentemente Digamos Hay unos aspectos De carácter Legislativo Que no se han implementado Que no se han desarrollado Y que ha generado Dificultades importantes Para poder generar Esa transformación Estructural Que reduzca Las brechas Entre campo Y ciudad El foro Implementación Del acuerdo final Para la paz Derechos humanos Justicia transicional Y víctimas En una etapa De postconflito Será el día 29 de mayo En el auditorio De la UCEBA Facultad de Derecho Desde las 9 de la mañana El director De la fundación Ceres de Valor Jairo Mejía Realizará dos actividades Especiales En los días Miércoles Y jueves Con las personas En situación de calle Aquí está la invitación Este es último Miércoles de mes Miércoles de la misericordia Invitarlos a que se unan Con nosotros A que el habitante De la calle Tenga un almuerzo caliente Apórtenos Denos su aporte Lo pueden llevar A la calle 26 31 59 O Me llaman Al 313 650 74 24 Ah ¿Con qué puedo aportar? Pues si tiene arroz Llevenos arroz Mire Sufrimos mucho Por verduras Por sal Es increíble La gente no dona sal Entonces por sal Por verduras Puede ser tomatico Bueno Lo que sea verduras No lo llevan allí A la calle 26 31 59 O me llaman Al 313 650 74 24 Ah Que usted tiene una camita Por allá Que le está estorbando Tiene un colchoncito Tiene una cobija Tiene un toldillo Mire Necesitamos toldillos Urgente en la fundación Que usted este domingo No tiene para donde irse Está desparchado Camina y nos visitan La fundación Queda un kilómetro Más allá de Nariño Vía Río Frío Ahí está Ahí está el letrero Entra Allá tenemos en ese momento 20 personitas En el proceso En el proceso de rehabilitación Y la otra invitación Que quiero aprovecharlo Pues es para que el jueves El jueves a partir De las 7 de la noche Nos acompañen Allí en el parque lineal O parque Bolívar Vamos a rezar un rosario Vamos a tratar los temas Vamos a tratar los temas de la familia Como base fundamental de la sociedad Vamos a tratar los hijos Los niños Vamos a tratar los jóvenes Vamos a sembrar 5 arbolitos En el tema del medio ambiente 5 arbolitos de guayaba Con el patrocinio de Centro Aguas Ahí vamos a estar Por cada arbolito Vamos a rezar un misterio del rosario Y vamos a asignarle un padrino O una empresa Allí en el parque lineal Esta invitación lo hace La pastoral de la familia De la diócesis de Uga La fundación Provida Provida Digna Del Valle del Cauca Y por supuesto Nosotros Fundación Ceres de Valor Vamos a tener el rosario Grupos musicales Una noche especial Vamos a inyectar a Tuluá De la espiritualidad de Jesús A través de la Santísima Virgen María Mire, la Santísima Virgen María En la historia A través de ella Se han hecho muchos milagros Demasiados milagros El gran milagro De traernos la salvación al mundo De que su vientrecito Lo prestara para traernos a Jesús Bueno, allí los esperamos En estas dos actividades No se la pierda Y recuerde No me dé Dese El Club Rotario Tuluá Entregó oficialmente La adecuación Del Centro de Educación Especial CET Para los niños Y los adolescentes Que allí permanecen Tengan una recreación Adecuada Una jornada Para consentir a las madres Fue la que tuvo lugar Por parte de la policía Del cuarto distrito En un sector del municipio De Roldanillo En coordinación con la Escuela de Belleza Leti La Parroquia del Misericordioso Integrantes de la Junta de Acción Comunal Del sector del barrio Humberto González Hemos querido valorar Hemos querido dinamizar Hemos querido celebrar el Día de la Madre Inculcándoles a los hijos Y a las hijas De que no es necesario celebrarlo el día Sino cualquier día Es el Día de la Mamita Porque recalcarles de que se pueden hacer estas actividades En beneficio de las mamás Sin necesidad de llegar a el consumo de sustancias O bebidas embriagantes De esta manera estamos unidos con estas entidades Y hacerles maquillaje Peinados Manicure Pedicure Alisados Igual un almuerzo para las mamitas Unas rifas y unos detalles que tenemos para las mismas Un promedio de 200 mamitas nos acompañaron en el día de hoy La estamos realizando en el plantel educativo Libardo Madrid Valderrama Muy bonito Una convivencia muy bonita con los vecinos, las vecinas ¿Cómo la pasó hoy? Muy bien, gracias a Dios El objetivo de esta brigada es Brindarle a la comunidad los servicios de la escuela Que todo el mundo se dé cuenta Que nosotros hacemos una labor social Donde no se cobra nada Y nuestros estudiantes, nuestros futuros aprendices Y nuestros futuros estilistas del pueblo Van a empezar a hacer jornadas Y las vamos a hacer lúdicas siempre Donde vamos a tener atención en todos los servicios De manicure, peluquería, masculina, femenina Maquillaje, masajes Todo eso lo tenemos nosotros en la escuela Dándole la oportunidad a la gente que conozca los servicios que tenemos Una actividad para recordar que el Día de la Madre se puede celebrar en cualquier fecha Pues es una celebración para todos los días Acuavalle realizó la reposición de las redes de acueducto y alcantarillado En 25 municipios Acuavalle logró una cobertura de más del 90% En los 33 municipios que presta sus servicios En el mejoramiento de redes de acueducto y alcantarillado Aprobados por la junta directiva que preside la gobernadora Dilian Francisca Toro Hicimos inversiones por más de 12.500 millones En cerca de 25 municipios En lo que tiene que ver con reposición Tanto de acueducto, como redes de acueducto Como de alcantarillado Era un anhelo sentido por parte de las comunidades De diferentes municipios Y nosotros, tal como lo hicimos en el 16 En el año 17 Pues en el 18 redoblamos esfuerzos Y pudimos llegar con muchas obras A estos municipios de El sur, el centro Y el norte del Valle del Cauca Se mejoraron redes de alcantarillado Y acueducto deterioradas Que presentaban varios riesgos Resolvemos problemas de tipo ambiental Evitamos inconvenientes de salubridad A las distintas comodidades Y yo pienso que eso es más que un favor Es una responsabilidad que tiene Cualquier empresa de servicios públicos domiciliarios El plan de reposición de redes de acueducto y alcantarillado Que ejecutó Acuavalle Es un compromiso de la entidad Y de la gobernadora Dilian Francisca Toro El IDEAM emite alertas Por las lluvias pronosticadas Para este fin de semana En el departamento del Valle El IDEAM pronosticó lluvias Para este fin de semana En el Valle del Cauca Algunas consideradas como moderadas Se presentarán durante la noche Y las primeras horas de la madrugada Los organismos de socorro de cada municipio Fueron nuevamente activados ante eventualidades El IDEAM nos ha dicho Que a final de mayo y principios de junio Íbamos a tener unos días lluviosos efectivamente Se emitió la alerta naranja A los ríos Cali, Tagua, Claro, Paila y Jamundí También se declaró la alerta amarilla A los ríos El Huachal, Guadalajara San Pedro, Las Cañas, Cajambre y Mayoquín Estamos esperando estos 8 o 10 días Que faltan de la época de lluvia Pero también hemos iniciado Para prepararnos para la temporada seca En lo cual estamos dándoles nuevamente Las recomendaciones a los coordinadores Municipales de gestión del río Para que hagan las actividades preventivas Con las comunidades para esta otra situación El instituto también alertó Sobre posibles deslizamientos En Buenaventura, Dagua, Bolívar, Ruga Bugalagrande, Cali Maldarién El Cerrito, El Dobio, Florida, Palmira San Pedro, Sevilla, Tuluá Versalles, Viges y Yungo En cada municipio afectado Por las intensas lluvias de esta temporada El gobierno departamental Ha contribuido con el envío de maquinaria amarilla Y asistencia técnica con geólogos Y expertos en atención de desastres Nos vamos a una pausa comercial Al regreso esperen los deportes Construir una solución nunca ha sido tan fácil Ahora bodega Calibanesa Mejía Se llama comercializadora Mejía e Hijos En el cual contamos con Argos La mejor marca de cemento gris General cemento estructural Cemento blanco mampostería Despachos al centro y norte del Valle del Cauca No dejes que solo sea un sueño Constrúyelo Comercializadora Mejía e Hijos Fuertes, valientes y amorosas Llegó el momento de consentir A la reina del hogar Y Surtitez Tiene todo para sorprenderlas Hermosas blusas Jeans exclusivos Y cómoda ropa interior ¿Qué esperas para hacer feliz a mamá con Surtitez? Demuéstrale cuánto la amas Surtitez Bueno, bonito y barato Surtitez, tienes ropa Almacentodo, todo para el hogar Somos distribuidores de Corona Y muchas líneas más Se encuentra cristalería, estufas, vajillas Visítanos para tener el gusto de atenderlos Almacentodo, calle 27, número 2144 Teléfono 224-2680 ¿Cuándo fue la última vez que limpió su colon? Si la respuesta es no Su vida puede estar en grave peligro Enfermedades como estreñimiento y cáncer de colon Empiezan porque el colon está sucio La limpieza del colon debe formar parte de todo programa Para bajar peso y promover una excelente salud Tomando dos cápsulas en la mañana Y dos cápsulas en la noche Los resultados serán efectivos No trate los síntomas, sino el problema de raíz Llame ya a los teléfonos que aparecen en pantalla Y pida Fibrozen 100% Natural Un producto de Santa Natura Creamos arte Creamos diseño Creamos lo que más te gusta hacer en la vida Sonreír Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez Implantología oral y reconstructiva Estética dental especializada Dientes perfectos Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca Emerge la mejor empresa panelera del país Panela El Trébol Producto colombiano con sello de calidad y con tech Bebida natural Que no le falten sus hogares Panela El Trébol Energía para toda la vida Bienvenidos a toda la información deportiva en CNS Noticias Por la fecha 5 de los cuadrangulares finales del torneo Águila Cortuló hace a lista para recibir en el estadio 12 de octubre a Leones de Itagüí Equipo que marcha tercero en el grupo A El conjunto al mando por Luis Amaranto Perea Ha sido la piedra en el zapato para el elenco centro-vallecaucano en este primer semestre Dos partidos jugados en el primer campeonato del año Y ambos compromisos el resultado favoreció a Leones Bueno creo que es un rival que no le hemos podido ganar en el torneo Igual estamos tranquilos Sabemos que venimos haciendo las cosas bien Venimos reflejando un buen entorno Entonces creo que eso es lo que vamos a demostrar durante el partido el día de mañana Las dos escuadras llegan en momentos diferentes El equipo corazón llegará al compromiso con buen nivel futbolístico Y con resultados positivos que dejan a Cortuló para esta fecha Con posibilidad de asegurar su cupo A la otra fase si llega a dar otro resultado en la Plaza Barranquillera Por el lado del equipo adioqueño Llegará el partido goleado por Real Cartagena Perseguidor de Cortuló Y con la noticia que se dio que a final de semestre Luis Amaranto Perea abandonará el cargo como entrenador del grupo Bueno creo que estamos tranquilos con los pies en la tierra Creo que hay que tener la humildad para enfrentar al rival que tenemos al frente Sabemos que con nosotros son otro equipo Cuando se han enfrentado a Cortuló ellos se preparan para ganarnos Entonces creo que hay que trabajarlo Y tratar de sacar esa victoria que anhelamos con ellos El cuerpo técnico y los jugadores darán lo mejor de sí mismos Para salir triunfadores del compromiso Y esperar lo que ocurra simultáneamente en el estadio Romero Martínez En la Puerta de Oro Uno de los protagonistas de la plantilla tulueña Analiza el buen momento que atraviesa el grupo A cargo de Mayer Candelo Y las posibilidades de avanzar a la siguiente fase El equipo internamente se encuentra motivado Y con todos los ánimos para que el resultado favorezca A los jugadores del club Vallecaucano Además que es una motivación vencer por primera vez En el torneo a Leones Equipo que aún no han podido derrotar La felicidad, eso se siente en buen ambiente en el camerino Y eso es muy importante en el grupo Porque ya sabes que cuando armónicamente se está bien Todo sale mejor Uno de los sectores de la cancha donde se hace fuerte Cortuló es en la mitad del campo Con el trío Juan Camilo Roa, Jaime Córdoba y Edwin Lazo Ya al inicio de ese torneo ya lo habíamos hecho Habíamos conseguido la primera victoria en casa contra Chico Y también lo planteamos un poco en Villavicencio contra Llaneros Así que estamos cómodos Mayer Candelo les pide a sus jugadores que salgan a imponer condiciones De principio a fin para no ceder puntos de locales Y conseguir la clasificación en la gran final lo más pronto posible Y no arrojar por la borda el buen trabajo que se ha hecho en esta recta final El Nacional de Interligas llega a la ciudad de Barranquilla Del 19 hasta el 26 de junio Campeonato donde cuatro nadadoras estarán en representación De la Villa de Céspedes en este deporte Karina Vivas explica detalladamente sobre los entrenamientos Que hace con su profesor Eber Collazos Bueno venimos trabajando bastante fuerte Haciendo las sesiones de natación y la preparación física en pesas La nadadora tendrá que pasar diferentes tipos de pruebas Para subir al podio y ganar una medalla importante para Tuluá La competidora tulueña habla sobre su proceso de preparación Para llegar fuertemente a una ciudad donde requerirá Un acondicionamiento físico al máximo para conseguir algo importante Bueno mi especialidad es pecho y estaré en los 50, 100, 200 y relevo combinado El profe siempre está pendiente de mí De hacerme un buen plan de entrenamiento De que esté acorde a mi condición De que siempre yo me sienta bien Y pues dar lo mejor de mí en cada entrenamiento Para así ya en competencia lograr la victoria La deportista arribará al campeonato con varias expectativas Aparte de ganar medalla Y uno de sus objetivos es conseguir un Copa Juegos Nacionales Que se realizará en Cartagena en el mes de noviembre Nos vamos a una pausa comercial Al regreso espere más información En Hermes Car contamos con flota propia de autos de todas las gamas Para satisfacer su necesidad Ofrecemos autos modernos, limpios y en óptimo estado Para garantizarle a usted una mejor experiencia Cuando usted alquila un vehículo En Hermes Car cuenta con todo el respaldo De un equipo de profesionales a su servicio Por eso lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car Servicio a nivel nacional 350-887-7766 320-688-4650 Seguridad Segal Líderes integrando servicios Informe 250-09-73 Celular 316-298-6844 Seguridad Segal Para su tranquilidad Con toda seguridad Toda una organización a su servicio A continuación a su benefici Estoy content zero Concedido a su servicio Los problemas en la próstata afectan a un alto porcentaje de hombres mayores de 50 años Cuídate, Prostalex previene y alivia la inflamación de la próstata Un producto de Santa Natura Buenos días, me voy a reclamar mi clasecito Buenos días caballero, me voy a reclamar 500 mil pesos que me gané con el 2507 Y Chontico A El 2507 Yo también jugué el mismo número Ay, lo felicito mi hermano Yo vengo por 20 milloncitos Tú decides cuánto apuestas Tú decides cuánto ganas Acércate ya a cualquier punto gane y juega Aplica descuentos de ley Ponele mango, biche, sal y limón Ponele noche, salsa y levante Ponele todo eso y mucho más ¿Qué blanco? ¡Ja! Le pone el sabor Ponele sabor Ponele blanco Gracias por seguir con nosotros Un ciudadano denuncia a través de CNS Noticias Lo que él considera el paseo de la muerte que se le realizó a su tía Por parte de Comeba EPS La mujer necesitaba atención médica especial por su estado demencial Pero falleció antes de recibir la remisión que necesitaba El día 7 de abril trajimos a una tía De nombre de Juana Catalina López Mondragón Pensionada del Magisterio La trajimos aquí a Tuluá Y empezamos todo un suplicio con ella Andar de clínica en clínica En primera instancia llegamos a la clínica María Ángel No nos la recibían porque no hay convenio con Comeba EPS Luego volvimos a la clínica San Francisco Tampoco nos la recibieron Y fuimos al hospital Tomás Uribe Uribe Yo llamé a un amigo acá y nos la recibieron Ella venía del municipio de Bolívar Ya había estado hospitalizada allá Pero ante la demora que Comeba no solucionara Por eso nosotros decidimos firmar un acta voluntaria Y traerla acá al municipio de Tuluá Clínica nuestra le da a ella salida el 23 de mayo Y ese mismo día llega a la casa Y por ahí a la media hora Hay que volver otra vez con ella al hospital local del municipio de Bolívar Donde fallece por infarto En este caso la responsabilidad primaria es de Comeba Yo pienso que Comeba Por las condiciones que nos pusieron Cuando a ella le dan salida el 25 de abril Y que nosotros, yo le decía a ellos acá Hay un auditor médico, hablaba con los auditores médicos Entonces le decía que nos la remitiera a Mente Sana A otro sitio donde ella fuera a ser tratada Porque la despachan sin medicación Sin ambulancia y todo eso le toca cubrirlo a la familia Entonces Comeba lo condiciona mucho a los pacientes Yo sentado con el auditor médico, los auditores médicos en el hospital Tomás Uribe Uribe, la condición que me pusieron Óigame bien Es si ustedes tienen Quien la cuide día y noche Mente Sana se la recibe Si no, no Entonces, miremos a ver Se crea una ley en el 2007 La 1122 En su artículo 42 Habla que se crean las defensorías De los usuarios de salud Vigilados por la Superintendencia Nacional de Salud Y por la Defensoría del Pueblo Yo lo que le digo a ustedes Amables televidentes Y a ustedes, a las personas que me están escuchando ¿Dónde está la Defensoría del Pueblo? ¿Dónde están las personas que están defendiendo los intereses de los usuarios de salud? ¿Dónde están las personas que están defendiendo los intereses de los adultos mayores? Esta es una situación difícil En algún momento yo conversaba con una persona y me decía Va para Personería, va a la Secretaría de Salud Municipal Sabemos que son procesos muy largos Y donde no vamos a tener asidero frente a esta situación No nos van a parar bolas Yo digo, la tía Juana Catalina ya se murió Yo hago un llamado a las autoridades de salud A usted señor presidente A usted señora gobernadora A todas las personas que me están escuchando ¿Qué va a pasar con el resto de gente, con los usuarios? La Policía Comunitaria del Municipio de Roldanillo Realizó una actividad en homenaje a varias madres Con diferentes actividades para ellas Una jornada para consentir a las madres Fue la que tuvo lugar por parte de la Policía del Cuarto Distrito En un sector del municipio de Roldanillo En coordinación con la Escuela de Belleza Leti La Parroquia del Misericordioso Integrantes de la Junta de Acción Comunal Del sector del barrio Humberto González Hemos querido valorar, hemos querido dinamizar Hemos querido celebrar el Día de la Madre Inculcándoles a los hijos y a las hijas De que no es necesario celebrarlo el día Sino cualquier día Es el Día de la Mamita Porque recalcarles de que se pueden hacer Estas actividades en beneficio de las mamás Sin necesidad de llegar a el consumo de sustancias o bebidas embriagantes De esta manera estamos unidos con estas entidades Y hacerles maquillaje, peinados, manicure, pedicure, alisados Igual un almuerzo para las mamitas Unas rifas y unos detalles que tenemos para las mismas Un promedio de 200 mamitas nos acompañaron en el día de hoy La estamos realizando en el plantel educativo Libardo Madrid Valderrama Muy bonito Una convivencia muy bonita con los vecinos, las vecinas ¿Cómo la pasó hoy? Muy bien, gracias a Dios El objetivo de esta brigada es brindarle a la comunidad los servicios de la escuela Que todo el mundo se dé cuenta que nosotros hacemos una labor social Donde no se cobra nada Y nuestros estudiantes, nuestros futuros aprendices Y nuestros futuros estilistas del pueblo Van a empezar a hacer jornadas y las vamos a hacer lúdicas siempre Donde vamos a tener atención en todos los servicios De manicure, peluquería, masculina, femenina, maquillaje, masajes Todo eso lo tenemos nosotros en la escuela Dándole la oportunidad a la gente que conozca los servicios que tenemos Una actividad para recordar que el Día de la Madre se puede celebrar en cualquier fecha Pues es una celebración para todos los días Fue aprobado el proyecto para reformar el control fiscal Este es un informe de CNS Noticias Bogotá Ha sido aprobado con el siguiente resultado Avanza la propuesta de la Contraloría General sobre la reforma en el control fiscal del país El proyecto de acto legislativo fue presentado en la Comisión Primera del Senado Donde obtuvo luz verde para seguir adelante El Contralor General Carlos Felipe Córdoba recalcó además la importancia de más inversión No podemos evidentemente nosotros Decir que vamos a tener mayor tecnología Pero no vamos a tener de una u otra manera Quien haga también el seguimiento en campo de los temas Estamos operando hoy con una planta de personal del año 2000 En el año 2019 Y tenemos muchas necesidades Sigue creciendo el país Y no podemos seguir en lo mismo Cuya voluntad A propósito, algunos senadores dieron un espaldarazo Celebrando este proyecto Y criticando la efectividad del actual modelo de control fiscal Hoy hay que celebrar la disposición de este Parlamento De entregar las herramientas a una institución como la Contraloría El control posterior, el modelo de control fiscal Ha fracasado También previo a consulta En el debate igualmente se presentaron preocupaciones Sobre la capacidad jurisdiccional de la Contraloría ¿Dónde están los límites para la administración, para el órgano de control? ¿Dónde están las garantías y los derechos para la persona que es acusada ante este tipo de organismos? Al respecto, el Contralor General invitó a los senadores para mediar estas preocupaciones expuestas Sacando el proyecto adelante María Fernanda Cabal está votando El Club Rotario Tuluá entregó oficialmente la adecuación del Centro de Educación Especial SET Para los niños y los adolescentes que allí permanecen Tengan una recreación adecuada Con el apoyo del Club Rotario Tuluá Lago Se hizo la adecuación del SET Lugar que alberga niños y jóvenes con diferentes niveles en situación de discapacidad Teníamos esta parte que era una ramada Que realmente estaba pues muy perdida y muy inutilizada Con la adecuación estructural De cambio de ventanas, la reja El piso blando, las repisas Pues digamos que el espacio y la luz El espacio ya se habilitó como un posible espacio para trabajo con los niños Entonces mejora pues mucho la calidad En la parte de recreación de los muchachos Yo quiero darles las gracias No solamente por esto Porque el Club Rotario Tuluá también es el dueño de esta casa Que nos ha permitido Ya llevamos más de 30 años aquí Y bueno, muchas gracias siempre El Club Rotario Tuluá gracias a las diferentes actividades que realizamos Donde invitamos a la comunidad del Centro del Valle A las empresas Hemos podido adecuar el espacio lúdico-recreativo Del Centro de Educación Especial Tuluá Como le decía, esto gracias al aporte Que nos hacen las personas que acogen el llamado Que hacemos como Club Rotario Tuluá En las diferentes actividades Eso también les va a permitir a los niños, niñas Que permanecen en este centro Pues tener un espacio mucho más adecuado para su diversión Logramos captar los recursos Gracias a las diferentes actividades El año anterior pudimos hacer el desfile de reinas Esa es una de las actividades importantes Que realizamos para captar recursos El Club Rotario Tuluá continuará con este tipo de actividades Para captar recursos en beneficio de las poblaciones vulnerables Y continuando con este trabajo De contribuir al mejoramiento de la calidad de vida De las instituciones Pues de los usuarios de las instituciones sociales Que hay en la ciudad de Tuluá Pues vamos a realizar el próximo 9 de junio Un festival de comidas en el Rancho Las Palmas A partir de las 10 de la mañana Donde invitamos a toda la comunidad Del Centro del Valle para que asistan Para que aporten, para que se unan A esta buena causa que es captar recursos Para seguir realizando obras de este tipo Obras para el bienestar de los más necesitados La Biblioteca Departamental y el Deportivo Cali Establecen alianzas para fomentar la lectura En los niños hinchas del equipo deportivo En el marco del programa de estadios en ambientes de arte y paz Liderado por la Gobernación del Valle del Cauca La Biblioteca Departamental y el Deportivo Cali Se unieron en una campaña que busca promover hábitos de lectura En los niños hinchas del equipo verde y blanco Vamos a hacer una campaña de Donatón Donde vamos a invitar a todos los hinchas Y asociados del Deportivo Cali A que nos donen unos elementos Que hay una lista específica de libros De mobiliario, de juegos, de equipos Para instalar una sala de juego y de lectura En la Tribuna Norte del Estadio Palvaseca La finalidad de la campaña Es también crear un espacio de lectura Del Cali que les permita a las familias Jugar o leer mientras inicia el partido No es un secreto que el Estadio Deportivo Cali Queda lejos de Cali Que por el tema de tráfico y congestión Hay que ir temprano Entonces siendo conscientes de eso Y ayudando también al Deportivo Cali En que quiere hacer de la Tribuna Norte Una tribuna familiar Pues en el tiempo de espera Mientras que llegan temprano Y empieza el partido Pues entretengan los niños Leyendo y jugando en familia La invitación a los hinchas y seguidores Del Deportivo Cali Es a vincularse activamente En la Donatón de Libros Vamos a hacer un listado de libros Para todas Va a haber libros para niños Para jóvenes Unos juguetes específicos Unas estanterías Unas mesitas Cosas muy fáciles Que hasta en la casa Pueden tener los hinchas Y asociados del Cali Que pueden ser si usados Si pueden comprarlo y donarlo nuevo Perfecto Si no pueden tenerlo en casa En buen estado Y lo pueden donar El lanzamiento se hará en el estadio Del conjunto azucarero Este domingo Previo al partido Del Deportivo Cali Contra el Atlético Nacional Hasta aquí toda la información En CNS Noticias Recuerde seguirnos En nuestras redes sociales Donde nos encuentran Como CNS Tuluá Channel Plus En Facebook Y en Youtube Como Teluro Producciones Nos vemos en nuestra próxima emisión ¡Gracias! ¡Gracias!